1, 2, 3, 4 Toma, toma, toma Buen día, tu Tom ¿Cómo estáis? Peñita, ¿cómo estáis? Bienvenida, bienvenida Yo voy peor que Bueno, es lo que tiene por Discord ¿Qué quiere? ¿Ahora qué? Pero quiero decir, yo cuando te pincho a ti por Discord Vas bien de frames Bueno, pero es que yo tengo un iPhone de webcam Y tú no sé lo que... Ah, bueno, tú tienes una cámara de 200 euros Que es una porquería seguro, ¿no? Bueno, pero igual no Ah, no, pero es que tú has puesto menos frames, ¿no? ¿Tú no has puesto antes menos frames? Bueno, 50, no creo que sea problema Pregunto, pregunto, pregunto No lo sé, tú sabrás tu dispositivo Cómo lo gestionas Pero... No me puedes quitar... Buenos días, Peñita Hoy te he quitado otra vez Buenos días, Peñita, ¿cómo estáis? Bienvenida Chicano and Friends Ya no... Eh... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El disco de Evangelion tiene que quedar como... Mira, yo es que ahora mismo... Mira, mira, ¡toma! ¡Toma! Hostia ¿Qué tal, Peñita? ¿Cómo estáis? Buenos días ¿Qué hora? Son las 10 y 3 minutos No es tan tarde Es buena hora Eh... Me he hecho un café y me estoy arrepintiendo ya, ¿eh? Te lo digo ¿Por? Porque hace mucho calor O sea, me está dando mucho calor el café ¿Sabes algo que te quiero decir o no? Sí Y voy a tener o que poner ventilador o que ir a por agua Una de las dos, ya te digo yo, que va a tener que ocurrir en algún momento de hoy Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de Peñíscola? ¿Qué onda? Yo me voy a mover poco ¿Cómo vas tú ahora? Hoy hay una gran novedad en tu casa y en este canal y en este todo, ¿eh? Bueno, estoy solo, ¿eh? A eso voy A eso voy Hoy es el primer día en el que Javier ha dejado al... al chico countdown Se ha olvidado del nombre ya Eh... al marco, hombre Eh... ha dejado al churmber en la... uff... en el jardín de infancia En el jardín de infancia Yo no he visto plantas, la verdad ¿Infancia has visto? Infancia mucha Pero... jardín... jardín... tiene un pequeño patio, sí, y un árbol al fondo igual, pero... Perdón, es que no se aquí, que no quería yo tener eso ahí ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de tu primer día de dejar tu chumbel? Bien, me ha hecho gracia ver a los padres hacer bombas de humo, ¿no? La clave yo creo que es que no te vea tu hijo irte, ¿no? Para que no vea el drama, para que no lo... para que no lo sospeche Y me ha gustado ver padres hacer la classic bomba de humo de... ¿Ahora me ves? ¿Sí? Desaparecer, sí, sí ¿Han hecho la de los chiquillos que se han dado la vuelta y no sabían qué pasaba? Y yo he visto a una niña que se han ido sus padres Y... los padres no han visto que ella lloraba Pero yo sí he visto que cuando la niña se ha dado cuenta de que ya no estaban, se ha puesto a llorar Y yo he pensado... ¡Shh! Claro, esto... ¿Sabes en la guerra? Cuando oyeren a un soldado Y en la trinchera se pone a gritar Como en el soldado Ryan era que pasaba eso No, en la delgada línea roja lo explicaba muy bien Eso... eso desmoraliza, ¿sabes? Es escuchar a un soldado agonizando todo el rato A los que están en batalla o en las trincheras Eso les deja la moral minada Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo un niño Un niño llorando en una guardería es una bomba de relajería Es... los demás lo miran y dicen... ¡Ah, que hay que llorar! ¡Uf! ¡Vamos allá, no! ¡Vamos allá! Se hace el efecto... se hace... la ola Se hace el efecto dominó El dominó... el dominó entonces... Cuando uno hace... Esa niña la estaba mirando y le estaba diciendo... ¡Chist! ¡Te callas! ¡Te callas! Duro, eh ¡Te callas! Pero Marc, la verdad, está a su puta bola Pero eso te iba a decir ¿El tuyo se ha quedado bien? Hostia, te quito, mira Yo creo que sí Yo no lo he visto... No lo he visto de sufrir ¿No lo he visto de sufrir? ¿Tú crees que se ha quedado gusto? Yo lo he visto bien Estaba ahí con sus cosas Y ha visto que le quitaba juguetes a otros niños Y ha dicho... Bien, bien, tú marca terreno Como en la cárcel el primer día hay que pelearse Con alguien Todo referente es que no son la guerra A la cárcel Pero el chiquillo se quiere Eh, Zarge, gracias Ahorita, hoy se le va a una hora Eso te lo decía ¿A qué hora se lo recoge? ¿A qué hora se la ha dejado? A las diez y media A las diez y media Yo ahora me voy un momento No, para la hora Y... Se la ha dejado a las... A las nueve y poco Hemos estado un rato hablando con la profesora Y tal, no sé qué Y he dicho... Yo os recomiendo Que hoy no lo dejéis más de una hora Que hay una horita Y yo he visto padre que han dicho Yo he pagado Han preguntado Yo he pagado ¿Te he pagado una hora O te he pagado el mes entero? ¿Eh? Pregunto A lo mejor he pagado una hora Claro Bueno, pues ya está Saca tus propias conclusiones Oye Que es September, ¿eh? Que sale más barato que nunca suscribirse Pues no lo parece, ¿eh? Pues no lo parece, Javier Pues no lo parece Pues no lo parece No he mirado los números Desde... No lo parece Yo me levanto a las ocho Y no he llevado a ningún niño A ningún jardín Bueno, tú bastante tienes con la gata La verdad Que está siempre... Bueno, está bien Ahora... Bueno, ahora lo que pasa Es que compré una maceta Compré el otro día Una maceta muy bonita Como un arbolito No, no Compré un arbolito Una macetita así Tal y cual, ¿sabes? Jardín de infancia, ¿entonces? Un poco, vaya Y... La típica Que se la come Se la come Y pota Se la come, ¿no? Que no la veis No Eh, pregunta el cholerán ¿Ya fue el sorteo, cholerán? Esta tarde, cholerí Esta tarde, cholerí Cholí, cholerí El cholísimeone El cholísimeone Usted lo que tiene es Aburriditis No sé qué No, no Una gran afición No, dice No No, además le dicen Dice, Cholo, no digas tú Divos Que también nos va mejor para anuncios Nos queda más mejor Dice ¿Qué es lo que tiene mi marido? Por favor, Cholo Vos lo que tenés Es una gran afición No Dice ¿Qué es lo que tiene mi padre? Un niño con muchas pecas ¿Qué es lo que tiene mi padre? Vos lo que tenés Es una gran afición Es que claro Lo veo siempre ese anuncio Me lo sé de memoria Lo vi allí por la noche Viendo el dramísimo del Barça Vaya Yo ahora voy Que soy swimmer De profesión Que vivo de esto De salir aquí en una pantalla A dos frames Bueno, bueno, bueno Acostumbrate Pues ¿Sabes quién es mi referente? Pero de toda la vida Ya para siempre Es Jesús Pásquez ¿Y eso? Que con Con lo de la telefonía móvil Internet ¿Yastel? No sé que ahora no recuerdo cuál es ¿Yastel? Te lo estoy diciendo yo Yastel Yastel Lleva 30 años Ahora hay uno que canta Ahora que canta Hacer streaming No es bailar ¿Sabes? Hay uno que imita A Josep Catavilla Y Y cada semana Casi hace un anuncio nuevo Con Yastel Se lo tiene que llevar Pero Pero Muerto Vaya Hombre Una tarifa plana Que firmaron ahí También te digo Lo mismo Yastel Le firmó 30 años de anuncio Hace 30 años Y tiene como ¿Sabes lo típico este de alquiler antiguo? Ah, como alquiler antiguo Claro No me le acabo de creer Es que son muchos años ya El otro día Puy Vi un vídeo de Jesús Paz que haciendo el loco ¿Sabes cómo? Uy, el de la playa El de la playa de la arena ¿Qué era eso? Yo vi eso Y digo Jesús, pero ¿dónde quiere llegar con esto? Bueno, pues Locuelos Locuelos Es como el del Chayén en la cama Lo mismo Pero que ese señor Igual tiene 50 y pico años ¿Cómo que 50? ¿Qué? Ese señor tiene Casi 60, vaya Está más bueno Que lo que sea Vaya Pero ¿cómo puede estar Ese cuerpo, no? Esculpido en arena De playa Rebozado en arena Ahora Después de eso Se tiene que haber tirado una freidora 57 tiene Pues vaya Referente Es una locura Es su faque No, es su faque Ah, dice el David Que es siendo rico Mira No, no, no No, no Ustedes podemos hacer una lista De gente rica Que está chamito Vaya Eso no Eso no No tiene nada que ver Ah, y tú has visto que Eh Ancho Boas O sea Ancho Taboas Tú has visto que hay un anuncio ahora De No sé si en línea directa Alguna mandanga de esta Que es Jordi Que es Jordi Hurtado Y dice Vengo del futuro Y le dices Está igual ¿Qué has comido? Se equivoca de años Se equivoca de años Es increíble Es increíble ¿Vosotros qué habéis visto este fin de semana, Peñita, en la tele? Bueno, ¿sabes qué vi? Te voy a contar una sorpresa Algo que no te esperabas Que ayer dieron Es increíble lo mal que voy de frente, ¿no? No puedes tocar nada, tú No hay nada que se pueda hacer ¿Qué te toco yo a ti? Yo en tu cámara no puedo hacer nada Yo que sé, tío Que anoche Mira que una cosa Que lleva en plataformas meses Que ha estado en cine Que tal No he tenido ningún interés Y ayer La cosa más rando del mundo Estaba aquí preparando cosas Para hoy y tal y igual Y puse la tele Por tener algo de fondo Y estaban dando la película De Uncharted Y me la vi entera Anda, mira Igual entera no Porque al principio no lo pillé Pero Que al final la vi casi entera Ahí está Pues mira ¿Cómo le ponen la canción, eh? Cuando se pone la La sobaguera esa Uf, yo ni me acuerdo Pero viste cuando se meten Por debajo del ¿Cómo se llama? El papayón Es ridículo Se creen que Barcelona Se creen que Barcelona Es aquí, ¿sabes? Madre mía Bueno, pero hay que hacer Sombre normal Las películas de aventuras Son así Yo quiero hacer todo el programa Hablando como Antonio, ¿no? Antonio, Antonio Qué malo eres la película Más malo que la Quina, ¿eh? Es que papá Papá Déjame mirpeseta, ¿no? Bueno, te va a enterar Te va a enterar Te va a enterar Pues sí, pues sí, pues sí Pues... Te digo una cosa Dímela Entretenida, ¿eh? Quiero decir A ver Si la ves sin ninguna pretensión Sin ninguna gana de nada Sí Ni de vivir La vi... Uf, hostia Ya, ya, ya Estoy tocando cosas, ahora Que no... Me pareció Bueno, así De... De una película normal Pues claro Que una película normal Quiero decir Una película de mierda De esta de acción De pim pam pum No se trata de... ¿Sabes? Pero ya está Como toda esta mierda No hay que darle más vueltas No hay otra En Guardianes de la Galaxia A lo mejor Hay menos ciencia ficción ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser Que... Que todo es Cuando cogen los barcos Y se los llevan volando En plan Bueno Vamos a tranquilizarnos, ¿no? Con la... Quiero decir Esto no... Uf, tía Esto no es Matrix, ¿eh? ¿Cuándo qué? Es un insult Al final Encuentran unos barcos piratas Ah, sí, 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 sí Y se los llevan volando En helicóptero En plan No me acordaba de los barcos voladores No me acordaba de los barcos voladores Yo entiendo Que un helicóptero Tenga Tenga fuerza Pero tanta No me acordaba De los barcos voladores Dice Estos barcos valen 70.000 millones de dólares ¿No? Como comprar Activision Blizzard Y dice Bueno, ya Aquí, ¿no? No creo que se rompa ¿Verdad? Tiene mil años No creo que se rompa No me acordaba de eso No me acordaba de eso Espectacular Ya estáis con los spoilers Un rato Si la anda en Televisión Española La has podido ver tú Como la he visto yo Bueno, hay que... Pero es verdad que... No, a ver Aquí la lucha no es decir Que no hemos hecho spoilers Claro que acabamos de hacer spoilers La cosa es decir Hemos hecho spoilers De la película Uncharted Por favor, da igual Y lo ponen, ¿eh? Yo pensaba que no la ponían Pero sí la ponen Sí la ponen Yo la vi en cine Y los barcos voladores Revientan la peli No, no A mí me parece que ha salido De Starfield, dicen Bueno, desde luego Yo estoy... Mira, como cuando coges el metro Como cuando coges el metro Estamos de momento Esquivando el elefante En la habitación, ¿eh? De momento no se ha hablado De Starfield este fin de semana Ahora comentaremos algo Y luego esta tarde ¿Cómo estará en Metacritic? Voy a ver La verdad que en Metacritic A ver me da más igual, ¿eh? De que más da también A mí en Metacritic me la... Pero... Pero bueno Habrá aquí O sea, ahora estoy muy triste, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Qué pone? No, el de Starfield Me sube a la polla Yo es por el The Killer La peli de The Killer De David Fincher Que tiene solo un 73 Bueno Que la estrenaron Bueno, a ver Starfield tiene un 87 No te puedes fiar No me digas esto Vamos a tener un 73 Es que bueno Lo han estrenado en... Lo han estrenado en... En... El festival de Venecia, ¿no? ¿En Venecia ha sido? Sí, sí Estos no saben Los de Venecia no saben Son unos... Hostias, no saben No saben Son demasiado No están preparados ¿Sabéis que David Fincher Le hicieron una ovación De esta de muchos minutos? Y el David Fincher dijo Me coméis la huevo No, no, dijo A ver Si yo he quedado para comer, ¿no? Digo Yo me voy Y se levantó Y se piró Y le dijeron David David No te puedes ir Y tuvo que recular Y volver a su sitio Y quedarse de pie un rato Esperando a que les acabaran de aplaudir Hostia Uy, ¿qué te iba a decir? Dios, se me ha olvidado Justo que iba a decir Y... ¿Qué iba a decir? Estaba hablando de Starfield De Metacritic De que te da todo igual De que hemos visto este fin de semana Es que justo me ha llegado Un mensaje Ah, ya, bien, Javier Eso era Justo me ha llegado un mensaje De Pesanche Lo he leído y se me ha ido ¿Qué dices? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, Javier Estás todo ahí Qué pesado Y... Eres tú precisamente El que habla con todo el mundo A la espalda en privado Que me estás contando Que no se puede tener Más poca vergüenza que tú Pero... Vi un capítulo Vi un capítulo El primero Y no había de más De Yuri Turi Y solamente me hizo gracia Una broma ¿Cuál es? Que cuando le dicen ¿Ha sido usted alguna vez jurado? Dice sí Ah, el del festival de Venecia En Cannes Dice ¿Ha sido usted alguna vez jurado? Dice sí ¿Aquí en el estado de California? Dice no ¿Dónde? Dice en Cannes Dice ¿Qué? Bueno, él prueba Él prueba Él prueba Dice ¿Qué? Dice en el festival de cine de Cannes Eh, eh Sit down, please Es mentira Es mentira Esa fue la única broma Que me hizo gracia Lo demás ya está Vi una y dije Bueno, está aquí Pero esta Esta sí me gustó ¿Ha sido usted jurado? Sí ¿En California? No ¿Dónde? En Cannes Ya está Por todo lo demás ya está No me interesa Pero tú Ya te has puesto casi al día Bueno, ya te has puesto Bueno, sí Se puede decir Ya te has puesto casi al día Te has visto casi en The Bird ¿No? Este fin de más dicho Y no sé cuántos episodios son Pero he visto seis O sea, me he puesto A saco Me enganché No sé cuándo empecé Si el viernes o ¿Y qué tal? Y empecé a Pues muy bien La verdad Free Juice No hagas el spoiler Muy bien Más relajada No voy a hacer spoilers No, no, tú no Le digo Free Juice en el chat ¿Qué has dicho tú? No sé cuántos episodios son No, no he dicho No he dicho Yo lo sabía Porque lo miré Yo lo miré Pero no lo creí Free Juice Free Juice Que la encuentro más relajada Que la primera temporada Hay menos tensión Hasta un episodio en concreto Se lleva bien Se lleva más tranquilo Se sobrelleva Me gusta Me gusta el cambio O sea Yo cuando dijeron Ay, segunda temporada Pensé Ya no sé qué pueden hacer Realmente Porque la primera Ya exprimieron la fórmula Al máximo ¿No? Pero esta temporada Va como de otras cosas Sí Más de mirada personal Es que no No puedo decir nada Sin hacer spoilers No puedo estar más aquí Pero vaya En cualquier caso Recomendada Pues la primera y la segunda La tenéis en Disney Plus Lo que podemos decir Es que Sin hacer spoilers ni nada Que la primera Es más de la cocina De la fiebre de una cocina ¿No? De la fatiga Del estrés De lo que se vive dentro Perzo Muchísimas gracias Y esta segunda Está siendo un poco más Del desarrollo personal De cada uno De como cada uno Uno va evolucionando Y hace sus viajes Y aprende cosas nuevas Y dan un paso más allá Como cuando acaba Bueno Como Cada uno mejora Y cada uno Va encontrando Su propio camino Y su propio sitio Y se transforma En otra cosa Y es bastante guay Porque claro Son gente Son gente Cada uno muy De su padre Y de su madre Son gente ya con una edad Son gente Un poco marronera Incluso Que se pelean mucho Que no sé qué Es gente que no es fácil Que acepten el cambio Y más que hacerte Un cambio personal ¿Sabes? Y está muy guay Eso Está muy guay Adrián Muchas gracias Está muy guay Ver cómo Cómo van aprendiendo Y se van adaptando Y pasa un poco Como en la última temporada O en algunos tramos De Atlanta Que hacen capítulos Muy individuales ¿Sabes? Muy personal De vaina Este es el capítulo De este personaje De vamos a ver Cómo su movida Todo 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 Está súper bien Vaya Yo la acabé este El viernes creo O este fin de semana Vimos el último Y Lo puto máximo Vaya Fenomenal Muy bien Me hace gracia Que Que está al más y más De productor De la serie Me gusta ¿Sabes? Del FAQ El que es cocinero Que a mí me hace mucha gracia Es el único cocinero Tiene que tener Buenos dineros Bueno Luego lo pensé Digo Es que tendrá Algunos restaurantes Yo sé que ha hecho Libros y tal Pero Quiero decir Para sacar Es que tienen algún dinerito Vaya Bueno O sea No sé que te piden Para producir una serie Más que el Jeff Pero ¿Quién? Más que el Jeff Jeff Gilley Ah no No creo No creo Uh Mira Venden las camisetas No ponen A ver A ver Pincho aquí A ver 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 No me tira No a mí tampoco Yo estoy igual Pensaba que era yo Ahora sí Ah pero esto es falso ¿no? Claro Quiero decir Esto es una persona Random que era hecho Chicagoland Nada Nada Esto es falsísimo ¿no? Sí Tiene pinta No me gusta a mí El merchandising Que no es oficial No un poco mangui Un poco mangui Pues eso Pues eso Pues yo me he pasado Todo el film ¿De Starfield? Ese no me lo había pasado Ya te lo digo Ese ya te digo yo a ti Que no Que no tal ¿Has acabado el puzzle? Yo me he pasado El fin de A ver Es que estoy Estoy viendo el documento gráfico Mientras te hablo Para ver si lo puedo pinchar Para ver si no pasa nada Extraño Pero Mirad Mirad Al final el Max Se ha descubierto Como un Chatarra ¿Eh? ¿Chatarra? A ver Si no va Si no va Si no estoy tocando nada ¿Qué va a ir? ¿Cómo saben lo del puzzle De tu señora? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo que? Bueno ¿La habrán puesto en Redes sociales? No sé ¿La habrán puesto? A la gente sabe cosas Bueno Porque la habré puesto En redes sociales O habré Dicho algo O cualquier mandanga Algo así Pero me he pasado Todo el fin de semana Haciendo un Se ha oído Dicen Un puzzle O sea Me he pasado Todo el fin de semana Haciendo un Iba a decir un puzzle 3D Un puzzle de 1500 piezas De Asia y Oceanía Anda ¿Entera? Toda, ¿no? Pero ¿y eso Cómo ha llegado a tu casa? 1500 piezas No, no Porque O sea La movida es Miriam En agosto El otro día Cuando estuvo en el Che Se Un día aburría Con la prima pequeña No sé qué Compró un puzzle Para hacer algo Con la chiquilla Fue en una tienda No sé qué Y comprar un puzzle Y lo típico Y lo típico allí Y lo típico allí Que estaban toda la familia Allí en la casa ¿Sabéis? No sé qué Iban pasando Hicieron como una cosa Un poco conjunta Se la pasaron bien Entonces Miriam El otro día Cogió Y Y dijo Voy a comprar un puzzle Y compré un puzzle Y aquí hay un caso también Es que Miriam Ahora no puede salir ¿Se ha pasado? ¿Tiene COVID? No Porque se está tomando Antibióticos Tiene que tomarse 10 días antibióticos Entonces no puede beber alcohol Ah No puede salir No No puede beber No puede salir de fiesta Quiero decir No a la calle Me refiero de fiesta No puede salir Los temblores No puede salir por la noche No, no No te vas y tal No puedo estar más aquí Entonces Nada Pues había una amiga aquí y tal Y nos hemos pasado el fin de semana aquí Haciendo Haciendo El puzzle de Asia En realidad lo hemos hecho en dos días Ha estado bastante bien Ya habéis acabado Ya habéis acabado Sí, sí, sí Se ha hecho bastante bien Se ha hecho en un par de días Y Es que Tú sabes que han sido Básicamente dos días en la casa Tres personas sin hablar ¿No? En el salón ¿Quién es la tercera persona? Bueno, una amiga Miriam y yo Y hemos estado Los dos días En el salón Mirando trillones de piezas A mí me gusta De eso Que tú te vas Y entonces Te vas a dormir Y a la mañana siguiente vuelves Y cuando vas al baño Dices Ah, bueno, claro Una, dos, tres Pones tres piezas Y sigues tu camino Y vuelves a hacerte un café Claro, claro, claro Aquí Esta encaja aquí Porque a veces la ves Claro, a veces ves una pieza A mí eso se me da muy bien Veo una pieza y digo Buah, esa va ahí Lo sé, lo sé Desde aquí, lo sé O sea, la movida La movida era que Era un Un puzzle de Asia o Oceanía En el que había Trillones de cosas Es decir No te creas que era como Pero no tiene un documento gráfico Sí, ahora miro Es que Tengo mal puestos Me parece Me he dado cuenta Lo de los monitores Y por eso estoy todo el rato tripeando En el que pincho Y en el que tal ¿Sabes? Lo tenía puesto al revés creo Y por eso lo estoy tripeando Que No te pienses que era como Un paisaje ¿Sabes? Como una cosa No, no, no Era como Asia o Oceanía ¿Cuántas cosas hay, verdad? Pues vamos a meterla toda El Tamajal El no sé qué Rascacielos Lo de Sidney Siete Koalas Dos pingüinos Dos canguros Pero te digo una cosa Eso es bueno Eso es mejor, eh Cuanto más cosas en un puzzle Mejor Ahí va Porque tienes más Ahí va Claro, en cada pieza Tú podías decir Aquí hay una mariposa ¿Esta mariposa cuál es? Por aquí Aquí hay un tigre ¿Este tigre cuál es? Por aquí Y entonces Pues Ese se hizo 2500 piezas Asia o Oceanía Todo en orden Mira, os lo voy a enseñar Mangui Pero os lo voy a enseñar Aunque sea así Para que no digáis Y luego tiene que pinchar Los estrenos del mes, eh ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy preocupado, eh Sí, sí, los estrenos No hay problema Los estrenos There's no problem Estrenos de cine Pero A ver, a ver Cómo pongo esto Así un poco Taleguero todo Mira, mira, mira ¡No se ve! ¡Increíble! ¿Por qué no se ve? Hostia Esto sí que no me lo había planteado nunca Cuando es... Creo que ha roto, eh El streaming Uy, uy, uy No, no, no ha roto nada Pero cuando es... Uy, uy, uy F, 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 eh Para, para Mira, no se ve No se ve Sale de abajo Ah, el OBS Casi se cae Pero que casi se cae, eh No, no lo vuelvas a hacer, loco Que se cae Que se cae el streaming Sí que te va a caer Es la clásica Es la clásica De que lo está haciendo muy mal hoy Para ya no pinchar más, ¿sabes? En plan, no, mejor pincha tú Desde luego es que contigo no se puede hacer nada Yo paso Paso, paso, paso Mañana pincha tú todos los días Y ya está, ya está Pero es que no quiero hacer más nada Vaya, es que no quiero hacer ninguno Ya está ¿Pero estamos bien o no? Uy, uy, uy Espera, espera, eh Yo estoy fenomenal Nos faltan frames Bueno Pero esto es modo podcast Modo podcast, hombre Sí, de drogo Total Yo he hecho un puzzle Yo he hecho un puzzle Y Sergio, muchísimas gracias Gracias, gracias Yo he hecho un puzzle Y he intentado jugar al Starfield Pero No ha podido ser ¿Por qué no ha podido ser? Porque cada vez que lo ponía A los 20 minutos lo quitaba ¿Qué te parece este impedimento? ¿Te parece suficiente impedimento? ¿O no te parece suficiente impedimento? Espera, perdona Es que Javier dice Lo del IndieDev es serio ¿Os venís o no? No sé quién es Javier No sé Es verdad que nos escribieron Nos escribieron para hacer un podcast allí Javier, probablemente ¿Era este viernes o el que viene? Este viernes Pero no O sea, nos ofrecieron instalaciones Para hacer streaming El sábado o el domingo Nosotros iremos el viernes Nosotros iremos Javier, escúchame Ya que estás aquí No sé quién eres Pero Javier es alguien de la organización Parece que corta el bacalao Javier Hombre, entiendo que Javier Si no está diciendo eso Es porque es la persona Que no ha escrito por Twitter Javier, óyeme Es Jazz Jazz Vier Jazz Vier Dice, pues viene Pasarse por allí, hombre Eso te iba a decir Pero nosotros ¿Se necesita invitación o algo para entrar? Es lo que iba a decir No, nosotros ya Yo ya he gestionado Las acreditaciones Ah, vale, vale, vale Entonces Javier, para que lo sepa Gracias por el ofrecimiento He grabado un poco de eso Pero no vamos a ir a hacer un programa Iremos el viernes por la mañana Vamos a criticar Sí, hace un poco de paseillo Haremos algún directo por allí Con los móviles O con lo que sea Un poco de V-Loc ¿Sabes? Como los chavales jóvenes Amigos, gracias Y estaremos por allí Pero no vamos a sentarnos A grabar un poco más ¿Sabes? Aunque Estaría bien Tener buena conexión Y eso Bueno, ya miraremos Ya miraremos O sea, la idea es Lo que dice el Pui Pero a ver si Ya hay que gestionarlo ¿Qué dice el huerquita? Dice Yo he estado mirando canales En Twitch Jugando a Starfield Y el denominador común De todos ellos Que se están pasando De fábula Una auténtica fábula Yo es que Yo es que Ver a alguien Eso tal mierda y bilija De cinco minutos Sobre cualquier juego No es lo mío Además No busco Que alguien me reafirme Mi opinión De que X juego es basura Hostia, huerquita Tu comentario No tiene ningún sentido ¿No? Por lo que veo Tú estás buscando Una opinión Que reafirme Que tal juego te gusta Quiero decir No sé qué quieres decir Con esto, huerquita A la gente Yo estuve Yo estuve el sábado Haciendo streaming Estuve jugando Un par de horitas aquí Tranquilamente Relajado Yendo de aquí para allá Que si hay que buscar a alguien Yo voy Que no está en este planeta Voy a otro ¿Qué quieres decir, huerquita? Que tú me quieres decir Mira, yo estoy disfrutando Starfield Pero si el huerquita Ni ha jugado Ya lo sé Pero da igual Eso ya lo sé Pero que da igual Pero quiero decir Yo puedo entender Que alguien me diga Mira, yo quiero disfrutar Starfield Da igual, Starfield Cualquier juego Yo quiero disfrutar este juego Y no quiero una persona Quiero estar más aquí Y no quiero que me estén taladrando Diciendo que es una mierda Eso no es con Starfield Con cualquier cosa en la vida Nadie quiere que le estén diciendo Eso es una mierda Eso es una mierda Eso es una mierda Tú le dices Déjame con mi mierda ¿Qué me importa? No tiene ningún sentido Eso es de sentido común Hasta ahí estamos Ahora La gente podrá decir Si le gusta o no le gusta O si estás viendo una mierda o no ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, huerquita? ¿Qué hacemos? Quiero decir ¿Ya está? No Que ya lo sé Que yo te entiendo Huerquita No lo digo como Que me la haya tomado Porque sea por nosotros Si todavía no hemos podido hablar mucho De Starfield Esto que has dicho hoy Ya lo dirás esta tarde seguro Pero Pero ¿Qué quiero decir? Yo qué sé, huerquita Que entiendo lo que quieres decir Pero entiendo que la cosa es Pues no Si la gente está diciendo una cosa Y no te gusta escucharla Pues no Entra y ya está Yo qué sé Entiendo que no quieres Que te machaquen algo Pero ¿Qué vamos a hacer? Steps Gracias No todos los juegos Son para todo el mundo Tampoco es No pasa nada No, los malos sobre todo Eso os cuestan más Dice Lo que no os gusta Tenéis el mismo derecho A expresarlo igual Que el que le ha gustado Entonces si no No es por derecho y nada No es por ahí Pero bueno Pero bueno En cualquier caso ¿La peña a jugar a Starfield o qué? En el chat quiero decir En teoría Yo el sábado Cuando hice streaming Preguntaba Y me daba la sensación De que nadie estaba jugando Está la gente esperando Al día 6 Pero sin embargo Tú miras los números De Steam y eso Y lo ha petado Vaya Esta gente Yo creo que ya ha recuperado La inversión Con toda la peña Que ha soltado La gallina Sí, seguro No, no Quiero decir Recordemos que El Cyberpunk El juego más fallido De la historia Que tuvieron que Devolver el dinero De la tienda Y quitarlo Vendió trillones Y han ganado mucho dinero Sí, pero este no ha salido Todavía, ¿sabes? Ya Bueno Aquí podemos tener La discusión De si ha salido Ya, puy Pero si no te gastas Una morterada No lo juegas todavía ¿Sabes? Quiero decir En principio Cuando deberían llegar Los ingresos fuertes Es el Este ¿Pero qué me quieres decir? O sea, ¿qué me estás diciendo? Estoy diciendo lo mismo que tú Que es un juego Que no ha salido Que solo está anticipado Y que ya estaba Reventando En Steam O sea, la de peña Sí, yo no estoy diciendo Que han tenido que ganar Buen dinero Claro Si lo que estoy diciendo Coño, cojones Si va a decir eso ¿Qué quiero decir? Que hay veces que los juegos No hacen falta Ni que ¿Sabes? Ni que salgan muy bien Ni que tal Para ganar dinero Si Starfield Quiero decir Cuando son un evento Tan grande Van a ganar dinero seguro Vaya Lo que tú dices Ya estarán ganando dinero seguro Vaya Mira el host El host dice 20 horas le he metido Cada vez mejor Jotin Yo creo que es un juego Que pide Que pongas mucho de tu parte Eso sí que lo tiene Eso sí que lo tiene ¿Eso qué es? Un juego que pide Que pongas mucho de tu parte ¿Qué es tener? ¿Qué tienes? Quiere decir que Que es de ponerte Con tiempo De escuchar a la gente De querer aprender De tal No sé qué Y yo ahora mismo Y yo ahora mismo No A mí este juego Hace igual 10 o 15 años Bueno Me lo hubiera fumado Bien bien Pero yo ahora no No tengo la paciencia La verdad Yo esta tarde Hablaremos de él Pero yo Yo me he quedado Muy frío Me he quedado roto Por dentro Como persona Como ser humano La verdad Ey Red Dead Redemption 3 Está siendo tendencia ¿Qué? Ya Si acaba de salir el 1 ¿No? En la Switch Bueno este año Sabes lo que van a hacer Claramente ¿No? Este año 2014 Van a sacar Otro remaster O barra remake O barra reedición O barra Llámalo como quieras Javier Del Red Dead 2 Y te lo vas a tener Comprado O a 80 Cucas Con el parche ¿Sabes? Directamente Pero ¿Para qué? Bueno El remaster es de PS5 Acuérdate Y sería X El remaster es que funciona En Play 5 O en equipo Bueno en equipo ya funciona Claro Estoy hablando del Red Dead Redemption 2 Ya funciona en Play 5 Por eso Por eso Ya funciona en Play 5 Pero no tiene parche ¿Entonces que van a vender? Bueno que no tiene ni 60 Javier Díselo Ardenplay 3 Que acaban de sacar Y a todos los remasteres Este año Bueno pero ha salido en plataformas Que no estaban Acuérdate Yo creo que es diferente Acuérdate Sí el trilogy Acuérdate Este año Van a sacar Una reedición del 2 Que va a ser Una mierda de remake Bueno remaster Como el de ahora Del 1 Y lo van a sacar Al juego A 50 o 60 pavos Y si quieres La Actualizarlo Porque ya lo tienen en Play 4 Te dirán Bueno pues paga 30 pavos Por el parche Pero van a hacer Pero si no tiene sentido Van a hacer otra Buena sentido Que es lo que no tiene sentido Javier Que ya está el juego Quiero decir El 1 lo sacaron Un parche de Play 5 Javier Un parche de Play 5 Pero no tienes Yo no le veo sentido Los parches de Play 5 Me está diciendo Que no tienen sentido Parche sí tiene sentido Pero si vas a sacar Un juego por 50 euros Para venderte un parche Por 30 Eso no tiene sentido Vale Yo creo que no Al que no lo tengan Lo reeditan Y al otro Le venden el parche Como se ha hecho ya Otra vez con otros juegos Me dice Saga el GTA 4 Un remake Un remaster O algo así Cosas así Pero juegos que ya están ¿Quién va a comprar Un juego que ya tiene? Si ya está Si no tiene ¿Cómo que quién va a comprar Un juego? Coño el que lo tiene Lo actualiza Javier Pero entonces Nos venderán Solo la actualización No sacaran Ninguna edición Ni nada Yo no lo entiendo No entiendo tu argumento Nada Adolfo Gracias Bastante tiene Que anuncien ya el GTA Un teaser Algo Que nos empiecen a agitar El avispero hombre Sí A ver a tu GTA Este año habrá GTA ya Quiero decir Habrá no de salir Si no de saldrá O sea Perdón Que si lo veremos Se verá Se verá O sea Yo creo que Starfield Ay Starfield Perdón Que le he ido a Starfield O sea Yo creo que GTA 6 Debería salir en 2024 ¿No? Si no pasa nada Porque llevan demasiado Tiempo en desarrollo Y la verdad es que GTA 5 sigue dando Un buen dinero Pero que Toca pasar página ¿No? Si no es Un desarrollo Enquistado Al final A esta gente Le tienen que pagar Sueldos Y nóminas Y todo Cada día No sé 2025 Me parece muy loco David Yo creo que Hace mil años Que están con esto No sé Entonces Si lo vamos a ver antes Si va a haber Un Algo antes Al final de año Bueno No sé Es que ¿Qué pueden hacer realmente Lo que salga de la polla? Tienen la La gallina de los huevos de oro Ahora mismo Con el GTA 5 Es que sigue dando tanto dinero Tío De locos Yo no soy capaz De intentar prever Nada con Rostar Yo solamente soy capaz De prever Que van a intentar sacar La mayor cantidad De dinero posible Haciendo el menor trabajo Posible Antes de sacar El GTA 6 Pero ¿Por qué El menor trabajo? Quiero decir Como todos los remakes Remasteres Readaptaciones Reediciones De mierda Increíble Que sacan Como la del trilogy Como la del otro día Del Red Dead 1 Pero ya no hay más ¿No? Como no empiezan a sacar GTA viejos Bueno Pero por eso digo Que Bueno Es que sabe Que es lo que les queda Sacar reeditados El 4 Bueno El 4 también El Red Dead Redemption 2 Pero ese no Pero Yo creo que Cuando se le Cuando se le acaben Las reediciones De lo que pueden hacer Lo que tú dices Ya no queda mucho Ya sabes Ya no queda eso El 4 Y Y El Red Dead Redemption 2 Entonces sacarán Algo del 6 Yo es que no Que sacan el 1 Tío Que sacan el 1 Visto desde arriba Con los budistas Atropellando budistas No Pero si podían hacer Algún tipo de Remake ¿Sabes? O sea El 1 Pero Actual ¿Sabes? No desde arriba Como me gustaba Yo tenía El otro día Preguntaban No sé si nos preguntaron El digan algo Lo de las demos Y yo me acuerdo Que tenía una del GTA No sé cuál No sé si era del 1 Del 2 De estos que se veían Desde arriba Y me acuerdo Que esa demo jugaba Pero una Una y otra vez Una y otra vez Era por tiempo Si no me equivoco Y me flipaba Me flipaba Y lo ves ahora Madre mía Cómo no Cómo no Que cuántos años hace de eso Pues todos Es que el GTA Ese primero Era el típico Que te venía Pirata Que en un archivo ¿Sabes? Que era de mierda Quiero decir Que no ocupaba nada Que lo mismo Alguien te dejaba Un CD De cuatro juegos No sé qué Estaba dentro del GTA Como una cosa rara Extraña ¿Sabes? Publicación más rara ¿Verdad? Es que ¿Cómo empezaron Esos cabrones Ni cómo ha acabado Es un poco How started ¿Sabes? Now ¿Qué dice? Dice Descubría ya por la mañana A un friend de streaming Que se llama Lordnerf Jugando Starfield Y es un tío De puta madre Lo gracioso fue Cuando le di a seguir A su canal Y reconoció mi nick Hombre Güeriquita Te reconoció Era friend Te baneó Bueno Yo es que Esto lo he dicho ahora Yo me he pasado Yo me he pasado Otro fin de semana Jugando al Al Cyberpunk Básicamente Al Sea of Star Al Sea of Star No sé qué Y al Al Cyberpunk O sea Básicamente Yo me ponía a jugar Al Starfield Que me lo compré Quiero decir Pagué por el Starfield Pagué lo de La diferencia Del De las 30 Kukas Estas 32 Kukas De la versión premium Y claro Yo me puse a tope Con Starfield Y Cuando dije yo Oh my god Que está pasando aquí No puedo estar más aquí Claro Yo todo el rato Jugando al Starfield Supongo que os pasará mucho Y a muchas Que os acordáis De Cyberpunk ¿No? Es decir Son juegos Parecidos Son juegos Muy similares Y entonces Todo el rato Era Cyberpunk Cyberpunk Estaba tan mal Cyberpunk No sé qué Cyberpunk Se verá tan mal Cyberpunk Fue como Viste la Cyberpunk Un momento Voy a meter el disco Y vamos a mirarlo Un momento Mira El Knight Dice lo mismo Vamos a meter el disco Y voy a ponerlo Un momento ¿Sabes? Para comparar A ver si que A ver lo típico ¿No? El recuerdo A ver si no sé qué Pone el Cyberpunk Y dije Otro también Pero Mario Me pasó igual Dice Es que Es impepinable Todo el rato Está jugando al otro Y dice Es como el Cyberpunk Pero peor ¿No? Pero como si hubiese salido 20 años antes Otro Y al final ¿Qué pasa? Pues puse Cyberpunk Tengo una partida O sea Yo no acabé En su momento Cyberpunk No me lo pasé entero Porque se cerraba el juego ¿Os acordáis? Que devolvieron el dinero Se ve que no se podía Y Cuando lo actualizaron Y lo dejaron medio apañado Yo reinicié la partida Yo borré mi partida Toma por culo Hace tanto tiempo Que no me acuerdo Y tenía una partida Justo en el principio Y he seguido con esa partida O sea Del rollo que el otro día Me salió el título En el cielo No sé si os acordáis Pero el título de Cyberpunk En el juego Sale muy tarde Juega horas y horas Es el prólogo Claro, claro, claro Y luego te pone Cuando ya llevas 7 horas Juega Cyberpunk Aquí empieza la película Pues yo iba antes de eso Y ahora es lo que estoy calentito Porque claro Te pones a jugar a 60 frames Tú dices Qué bien va esto Qué a gusto se juega Se ve guapote Pues la ciudad Tripea un poco más Y es más feo Pero cuando entran los interiores Y las personas Y todo eso Un juego que va a salir En 2032 Me calenté Y me enganché Y ahora tengo Eso te iba a decir Pues ahora Con el parche nuevo Cambia un montón de cosas No, claro, claro O sea, quiero decir También me he calentado Y me he enganchado Un poco Preveyendo que viene Lo del parche ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Ahora seguiré jugando Un poquito y tal Que está muy verde La partida, ¿sabes? Pero ahora estoy Entrando en el flow De Cyberpunk Porque hace que no Yo no me acordaba de nada Del inventario De los cyberwares Pero lo que quiero Es dejarlo medio Y jugando Para cuando dentro De un par de semanas Lo actualicen Y cogerlo con Con la actualización No, eh Va y todo el rollo Uy, qué susto, Katana Dios Algo me ha chupado la mano Me ha asustado muchísimo ¿Cuándo sale el parche? Ya, ¿no? Día 20 y tanto ¿10? Día 20 y tanto No, no Distópica No voy a seguir mucho más Y ya te digo Lo tengo al principio Pero era por ir calentando Entrar un poquito en el flow Y coger el parche Y ya está Y Nada menos bien Es que Ya te digo Cuando cambia Lo que te dicen en el chat En un par de añitos Te pones con el Starfield, ¿no? En un par de añitos ¿Por qué? Bueno, por lo que has tardado Con el Cyberpunk, ¿no? Hay que darle ¿Sabes el estofado Que está más bueno El día después? Bueno, a ver Pero el Cyberpunk Es que literalmente Cuando salió No se podía Quiero decir No es que Uy, no me gusta Era Uy, es que se cierra la aplicación ¿Sabes? Yo más no puedo hacer No puedo estar más aquí ¿Sabes? Yo quiero jugar Pero el juego hace Y se cierra Entonces ¿Qué te digo? Y te amo Me mata, ¿no? Muchísimas gracias Gracias Pero ahora Pues mira Pues nada Por Cyberpunk 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 Sea of Star Que está muy bien Y Para adelante Y para adelante Me comunican Me comunican Que se ha portado genial Estupendo Ese chiquillo Pide calle Le damos un abrazo Y dejamos que se vaya ¿Qué dice Ronin? Dice Puede ser broma Pero está el Phil Que ha salido bien Lo mejor es que Solo va a mejorar Con el contenido Próximos parches Material model Vamos Que va a ser un juego Para 10 años Hombre, Ronin Es verdad que Solo puede mejorar Eso es 100% Vaya No hay otro margen Cualquier cosa Bueno, pero ahí te maje A ver cómo le meten La exploración Cuando se la ponen Tan no No me hable de eso Mucho menú Buena Starfield Mucho menú Yo Es que me voy a ir calentando Y no quiero Vaya Es que no quiero No quiero No quiero Esta tarde Esta tarde No quiero calentarme Pero vaya Escúchame Pui Porque no me pinchan Crees que puedes pinchar Los estrenos O no se puede Antes estaba pinchado Antes de empezar el programa Para ver No sé A ver No puedo ser más aquí A ver Un momento Es que tengo un jaleado De pantalla Que Ya, ya te he visto No tenía controlado De antes Y ahora Si pongo esto aquí No sé A ver O sea Antes te tenía puesto Y tenía esto enchufado No puedo estar más aquí Te tienes que decir Sabes que en el OBS Hay una opción Que le puedes decir Que no Bueno, claro No te interesa ¿Qué qué? Que no te enseñe Lo que se está viendo ¿Sabes? Para consumir menos recursos O algo Yo es que sé No, no Si no de recursos Lo que quiero ponerlo Es sin intentar Taparte un segundo Que lo voy a poner Que lo voy a poner Que no pasa nada Pero que Que es eso Que tengo que mirarlo De la pantalla No tenía las pantallas Bien puestas Las que son Y las que no son Pero Entonces se soluciona ¿Qué has puesto En lo de los En lo de los Estrenos Pues unas cuantas cosas Tengo aquí Lo bueno de no Pinchar yo Hostia Perdona Que estaba leyendo Un comentario Que tengo la lista Aquí delante Entonces puedo Consultar Datos ¿Sabes? Parece que sé más Sigo aquí Aunque no me veáis Ahora sí te tienen que ver Porque tú Ahora tu setup ¿Cómo es? Que tienes dos monitores O sea Sí, que tengo dos monitores Pero he tripeado Con lo de las pantallas Y tengo puesto De una manera Que pensaba Que no iba a dar problema El cambio de ventana Y ahora cuando estoy Cambiando de ventana Cuando ¿Sabes? La típica De que tienes puesto Pilla el Discord ¿Sabes? La cámara del Discord Pero cuando hago click Fuera de otro programa Como que el Discord Se pone como En segundo plano ¿Sabes lo que te digo? Entonces la tuya La pone gris Y tengo que mirar Como he puesto eso Para que no se ponga Para que te tengas Siempre pillado Y ya está ¿Sabes? No se ponga gris Cuando hago click En otra ventana Por eso cada vez Que hago click En el OBS Para cambiar de escena Cualquier mandanga De estas Como que lo tuyo Se quita un segundo Pero eso es lo que Tenía que tener Bien puesto Para que no pasara eso Pero ya está Tengo aquí puesto El Mira Master What the Fat Dice Buenos días gente Muy contento Dice El seguro Ya me pagó El móvil Que me robaron Qué alegría Ya soy feliz Se confirma con poco Sí hombre Mira Aquí está el de esto Y aquí estás tú Ahora sí Si se está viendo Lo de Equalizer ¿No? Dale Comando L Espera Te voy a poner aquí Ver Pantalla completa Comando L Comando L Te lo estoy diciendo Que esto no es Windows Que no es lo mismo Comando He dicho comando No Windows L Ya no sé hombre Lo que has dicho Este es el primero Sí día uno Que yo he tenido Mac Muchos años O si se ve muy mejor Aquí en esta escena Se me ve mejor Nos quedamos así Ahora Esto se está viendo Está todo bien ¿No? Sí Todo bien Todo perfecto La primera Estrenó de cine ¿Esta saga Te gusta? Pero quiero verla ¿Cómo? ¿Pero has visto Las dos primeras? No, no, no O sea Que quiero ver la saga Quiero decir Está bien Lo que pasa es que el Denzel ¿Tú qué dices? ¿Densel o Denzel? ¿Qué dices? Denzel 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 Que Que están bien Son divertidas Son El típico vacilón ¿Sabes? Que ya es un poco El papel que le gusta Sí, sí, sí Es que en el En el trailer de esta Que lo vi el otro día Es la típica de Bueno, ahora me voy a levantar Y os voy a matar a todos ¿Cómo queréis que os maten? No, pocos Y tú dices Venga, vamos Denzel Vamos Denzel Vamos, va, va Pero qué gracioso Porque se va a vivir a Italia Para quitarse de líos Y es que allí donde va Le persiguen los líos ¿Sabes qué es lo que más me gusta De Denzel en esta película? ¿Sabes qué es lo que más me gusta De Denzel En esta película? O sea, si le miras incluso En el propio póster ¿Vale? Te está desafiando No, no, no La boca Hace así todo el rato Hace un poco como de viejo Que se está colocando la La dentadura ¿Sabes? Pero eso lo hace siempre Claro, claro Que lo hace siempre Que lo hace siempre Que es cosa de Denzel ¿Sabes? Pero es que lo tiene puesto Justo en la portada Me gusta, me gusta Denzel Me gusta Denzel Vale, what else? ¿Qué más? Justified Justified Ciudad salvaje Uh, cuidado, eh He puesto Temporada 1 Porque no sé si esta Se considera como un reinicio ¿Sabes? O un reboot O algo así No es reboot Ya sé que no hay reinicio Es del mismo personaje Rylan Givens Pero yo creo que Justified Se acabó Y que esto es Como un nuevo arco ¿No? Entonces Creo que hay que contarlo Como nueva serie Casi ¿Sabes? A mí, yo no sé si tú lo conoces No, no, no Pero a mí Justified Me gusta mucho De hecho Aquí en esta casa Se contempló Y lo sabéis ya Ponerle cuando naciese el niño Rylan Givens Rylan Givens Que es como se llama El protagonista Ponle ciudad salvaje Ciudad salvaje Y Y con ganas de verla Yo la serie anterior Es que no sé si la acabé de ver Yo creo que sí La verdad Igual me quedó alguno Pero Porque está súper bien Justified A mí me gustaba mucho Y ahora esto Pues intentaré verla La verdad Intentaré Esta semana Disney Plus Con el resto de contenidos O sea Muy buena Muy bien El día 6 que es el viernes Oye que estamos No, el miércoles Cuando sale Starfield Starfield Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Ver Justified O jugar a Starfield Bueno Ustedes verán Ustedes verán Ustedes verán Que vas con muchísimo delay Yo te veo muy tarde Entonces no sé si has cambiado Ah, la sirenita La sirenita O sea, pues no le doy yo O sea, dime tú Cuando cambies No, no, tú dime Tú dime Yo tengo la lista Yo sé lo que viene luego Pero dime tú Cambia y cambio yo Ya está Ah, vale, vale Pues nada La sirenita Que yo pensaba que No sé si estaba Pero como que tenía que haber salido ya ¿Sabes? No sé Se estrenó en cine Hace ya bastante tiempo Para lo que suelen tardar Entre cine y plataformas Que yo no tengo claro Si se la pegó Yo no tengo claro Yo leí que en su día Que había triunfado Que había funcionado muy bien Pero no sé Yo sé una peli Que me fascina Porque es CGI Es saco, ¿no? Es como Too much No hay otra No hay otra Todo es CGI Quiero decir El pelo de ella CGI El mar Ella no respira Debajo del agua O sea Es un truco Es un truco Los cangrejos Las gaviotas Todo es CGI Se ve muy CGI Se ve muy CGI Yo no la he visto Y la pongo aquí Porque creo que es un estreno importante Pero dudo mucho que la veas Es que os voy a contar una cosa Yo no he visto la de Disney La original La de animación Las pelis de animación Esta nunca la he visto Sebastián No sé Lo que te estás perdiendo Lo que te estás perdiendo Incluso el CGI Es CGI Me gusta La siguiente Esta puede que te interese Es la serie de Netflix El cuerpo en llamas Que cuenta la historia De Porque ¿No me has hablado tú Alguna vez De este caso? A ver Sí Que yo no sé lo que es O sea Esto es el famoso Crimen De los policías Que quemaron a un compañero Lo metieron en el maletero Lo dejaron en un pantano Con el coche ¿Sabéis esto? Pero es El de Pero no es nada De crimes Bueno En crimes Hicieron hace poco Un especial De tres episodios Tres o cuatro Que era La versión de ella La versión del podi Claro Es que ahora no me acuerdo bien Pero yo sé Que he visto El capítulo de cringe Que son dos o tres Que son como un lío Entre dos Dos mosos Y un Ese caso Es súper famoso Claro Claro Sí Yo lo vi Lo han serializado Han hecho una miniserie Han hecho la dramatización Entonces sale Úrsula Corberó Y el Kim Gutiérrez Y el otro No me acuerdo quién es Perdón Que me perdonen No sabía esto Pero yo creo que esta Puede estar bien O sea Yo creo que lo va a petar bastante Seguramente Seguramente Porque hay mucho morbillo ¿No? Con esta historia Que no sé cómo Que sí Que sí Que sí Estas cosas tú sabes Así que Así que a tope Úrsula Corberó No sabía Siempre Siempre despuntando Tiene que tener como un contratillo Con Netflix ¿Sabes? Me hace gracia Cuando los Ya Pero ya me entiendo Es como que hay actores Que firman por las plataformas De alguna forma Que no creo que sea así Sino que Dicen Oye Úrsula ha trabajado súper bien ¿Sabes? Hemos hecho muchas cosas con ella Yo no me liaría Pilla a Úrsula Que Yo creo que Yo creo que Claramente Desde hace un tiempo Los contratos Con las plataformas Como Adam Seller Adam Seller Claro Claramente Están firmando gente Por años O por proyectos No le contratan para una Quiero decir Que no paramos de verlo Que Netflix Como el Hollywood De los años 20 ¿Sabes? Que los actores Tenían exclusividad Con las Con las Con las productoras Pero justo Justo lo que acabas de decir Quiero decir En el fondo No sé hasta qué punto Ha cambiado tanto Supongo que antes También habría actores Que firmaban Cuatro proyectos En diez años Con tal productora Seguro que eso también existía Digo yo ¿No? Me parece lo más normal del mundo Supongo que ahora Se ganó mismo Pero con las plataformas Luego vamos a ver más casos Ya lo verás Seguimos Seguimos Siguiente Día 13 En Apple TV Uf Esto lo he visto esta mañana Javier Cuando he abierto el documento Y me inquieta muchísimo El póster ¿A que sí? ¿A que es muy raro? Las proporciones están mal De todo Jennifer Aniston Tiene como mucha cabeza El cuerpo Para allá Bueno La cara de una señora Que no es de la edad Que tiene Pero ya no me refiero A aquel Photoshop Bueno Y la otra también Vaya Parecen aquí Que tienen 19 años El tema es el brazo De Jennifer Que corta el cuerpo De la otra Y parece que le falta El contraluz Javier Les hace un borde Y hace que Entonces estén como Muy separados Del fondo Y el morning Corta la cintura Y de repente Abajo las piernas Parece que no encajan Con lo de arriba No sé Es extraño Pero me inquieta Me inquieta El póster A mí me inquieta Un poco El rollo de Mira que serias Que serias estamos Es que esto no es una broma El tráiler El tráiler Es de una intensidad ¿Pero tú has visto la primera? Yo vi la primera La primera me pareció guay La segunda ya me dio pereza Y esta me da perezón Porque cada vez Es como más Extremo tal Y parece Viendo el tráiler Parece que Jennifer Aniston Tenga que salvar el mundo Cuando presenta Un programa por las mañanas ¿Sabes? May Brea dice Que esto sería increíble Si no está mal Yo creo que La primera estaba muy bien La primera estaba muy bien Pero Pero no sé No sé Yo no lo he visto Yo no lo he visto Hay incorporaciones Que me gustan En la tercera temporada De actores Que me gustan Y cosas así Pero Parece que Imiten un poco A Succession ¿Sabes? Viendo el Jiper Plástico Me gusta Hostia Huariquita Es que no podéis parar Con los spoilers Mira que yo no digo nada Yo dejo las pistas Lo tenéis que decir todo Lo tenéis que decir Es que Ronin me la ha quitado La que yo iba a decir Pero yo quería hablar de Pero sale Ana Rosa Que haiga Que haiga Como cameo De repente Hay un programa En el que viajan a Europa Para no sé qué Y van a ver Uno de los morning shows Más potentes De España ¿Gusana? ¿Gusana? ¿Te imaginas un póster Con ella doy gusana También? Increíble ¿Qué más? Seguimos Fui El día 15 El número 15 del mes El Conde El Conde Brácula No El Conde es Pinochet Esto es una reinterpretación De la historia Bastante curiosa Donde El Conde Es como Es un Drácula Vaya es un vampiro Tiene 250 años Pero es Es como Esta peli Mira del tráiler Que está muy bien Es como Se habla Es como si fuese Pinochet Pero Aquí tiene forma De vampiro Y se habla De Bueno Como una fábula Una fábula Y tiene buena pinta La verdad Tiene buena pinta Se estrena en cines Y luego la ponen En Netflix Así que Darle calor En blanco y negro Con esos O sea Que salen Que vuelan Y todo Se comen sangre Y eso Pero Pero atentos Que esta puede estar muy bien Vampiro existe La siguiente Como veréis No tiene tráiler Porque no hay tráiler De hecho No hay ni imágenes O sea He encontrado este póster Que está por ahí Porque se Se proyectó en Venecia Esto es mediometraje La maravillosa historia De Henry Sugar Lo nuevo de Wes Anderson Que se estrena el día 15 Esta semana Que viene La semana que viene Pero que no hay nada Se ha estrenado allí Lo proyectaron Bien Todos contentos Pero ni fotos Ni creo que hay algún frame por ahí Pero no hay tráiler Ni nada Así que nos toca esperar 37 minutos Creo que dura Pues a tope Eso Pereza Anderson Bueno Cada uno ahí Que saque sus Sus conclusiones Yo quiero verla Y quiero ver ya La otra La peli que estrenó Joder Hemos pasado Hemos pasado de página Día 15 Los tres mosqueteros De Artañan Esta Cuando se estrenó en cine Hablaban muy bien De esta peli Decían que estaba muy bien Que era muy entretenida Cine de acción Palomitero Divertida No sé si alguien la ha visto Dice Javier ¿No sería mejor Que las imágenes En vez de meter la URL Con el enlace de YouTube A los vídeos Los metiese un QR Vamos ¿Un QR? Un QR Un QR Perdona Pero si este documento Lo ponemos en Discord Y lo puedes tú ver Lo que quieras Claro Métete en Discord Y te lo bajas Uf ¿Sabes qué plan tengo yo Con un QR? A ver Tú sabes Si no sabes Te lo recuerdo Y lo mismo Lo friend Que en mi edificio Hay un QR No Se produjo Uno de los casos De Grims Sí El capítulo de Lanji Es en mi edificio Es en el bajo ¿Vale poner un QR Con el enlace al programa? Claro O sea Es un piso De alquiler turístico Cada dos por tres Hay turistas Que están tumbados En el sofá Donde ocurrió la tragedia Y no lo saben ¿Sabes? Y tienen la puerta abierta Y yo paso por delante Entonces Había pensado Poner un QR Hay quien se tumbó En el sofá Y Y no se levantó Claro Entonces Poner un QR Con el link Al programa Al lado de la puerta O algo Que no se sepa ¿Sabes? Y que algún día Cuando esté allí El turista Fumándose un cigarro En la puerta Diga ¿Y este QR Será algo del piso? Y le dé Y diga Toma piso Y diga ¿Esto qué es? Y que lo vea Sentado en el mismo sitio Pero que Bueno Ahora no tenemos tiempo Para explicarlo Pero es una movida guapa Mañana El puy Y os lo refresca Refresca Venga Seguimos Que quedan 3 minutos De programa Y nos llegamos Lo siguiente La película Ellas hablan Que la ponen en Prime Video Que hace no mucho Ya la trajimos aquí Cuando la estrenaron En cines Ellas hablan Va de la selección Femenina de fútbol Selección Allí veis a Alexia Putella Que no fue convocada ¿Te imaginas Que es eso realmente Que el póster Son Está representando A la jugadora Como 40 años después De que dijesen Si no se va Rubiales Nosotras no volvemos a jugar Y la película va De que 40 años después Rubiales sigue De presidente Y ellas nunca volvieron a jugar Tuvieron que dejar Su profesión En realidad Me has hecho bromita Pero esto es serio Porque fue un caso real De unas mujeres Que estuvieron No, sí Aquí hubo abusos Y tal Y es una comunidad En la que Las mujeres se plantaron Y bueno Miradla Un casting Como veis ahí Bueno De locos De locos Esta peli puede estar muy bien Yo no la pude ver en cine En su día Pero me la apunto fuerte Para verla Muy fuerte ¿Qué más tenemos? La siguiente Serie de Apple TV Plus de terror Con nuestro actor favorito El de Puy Y el mío De Changeling Temporada 1 ¿Cómo se llama el actor? La Keith Starfield ¿No? Starfield Starfield No, yo lo voy a llamar Starfield Que me gusta más ¿Sabes quién es? Es el de Atlanta El fumado Sí, sí, sí Coño, eso sí Pero que no sé la serie No sé nada de esto Esta serie es de terror Y creo que ya viene Es un relato Que ya se había adaptado En alguna otra vez Y es de una pareja Que ya Como que habla en un momento Con una vieja Y le dice Te concederé tres deseos Pero Te pongo aquí un cordel Se te hará en realidad A no ser que cortes el cordel En algún momento Y lo cortan No Terror, terror Terror psicológico Sí, sí, sí Muy buena pinta la verdad Si os gustan los sustos Ah, sí Esto aquí se va a ver Ya te lo digo Pues apúntatela Buena producción Buen casting Y pa'lante Lo siguiente El mismo No, el mismo no El día 21 En Movistar Plus Pelis de cine Empezamos con pelis de cine Que se estrenan ya TAR Que yo sigo sin haberla visto Tal y cual La peli De Scott Que iba a decir Scott Blanchett De Gay Blanchett Que tan buenos Éxito le dio No sé si llegó a estar En los Oscars Ganó Oscar ella O algo así Ahora no me acuerdo Starfield Bueno, esta la quiero ver Estaba viendo si ponía algo en el cartel Pero no No, no, no Solo poner Solo en cines Pero eso es de hace tiempo ya TAR De la directora de orquesta Con sus movidas Y sus cosas Yo la quiero ver Me apetece Me apetece bastante Siguiente va Que si no No acabamos El día 22 Estreno de una serie Que yo creo que aquí Va a tener sus La peor de las pintas No, hombre Está bien el tráiler Continental Que cuenta la historia Serie de Según dice aquí A three part event No sé si es que son Tres episodios O es que va a haber Tres temporadas Todavía no lo sé Pero el Continental Cuenta la historia De cómo se llamaba El colega El Que era el director Del hotel Vaya Bueno, yo sé quién es Pero no me acuerdo El nombre, claro No me acuerdo Ya, ya Que sale Mel Cancellati Gibson Igual Últimamente le están dando Muchos Muchos papeles A Mel Gibson Se le ha perdonado Se le ha perdonado No me acuerdo No me acuerdo Wilson Wilson, efectivamente O sea, este que sale en el póster Es Wilson de Joven Y la historia va de él De Wilson Sale también el El recepcionista ¿No te parece un poco Que tiene aires de Gotan? Bueno El póster a lo mejor Todo esto es el tráiler No, no A ver Pega alguna torta Guapa, eh Sí Vale Pero esto aquí ¿Dónde lo pone? Ah, en Prime Video Prime Video Siguiente Estreno de cine también Que llega a Movistar Plus El día 22 Los Favelman La última producción Del bueno de Steven Spielberg Película casi autobiográfica Bien No es su mejor trabajo Pero está bien No Spielberg no decepciona Se recomienda Se recomienda Se te ha olvidado poner nombre Digo No entiendo Oh, XX ¿Qué significa eso? No entendía nada Sí, porque yo hago la plantilla Ya, ya, entiendo Imagino, imagino, imagino XX, eh Escenas de sexo Escenas de sexo Explícitas Es omplícitas La siguiente En Apple TV Plus Que es lo que te decía antes De actores y actrices Que firman por las plataformas Flora y su hijo Max Que es una peli Que estrenan en Apple TV Que esta muchacha Siempre hace cosas En realidad con HBO creo, ¿no? ¿Sabes? La que era la enfermera En la serie del hotel Del hospital aquel Pero en Apple TV Tiene una serie también Esta, ¿no? Sí, sí Y en Apple TV Tiene una serie Que se llama Las hermanas O no sé qué Que son unas hermanas Que quieren matar al marido De una De las hermanas No sé Y en su día La hablamos de aquí Esta va de una mujer Que tiene un hijo joven No sabe qué hacer con el chaval Y dice Voy a aprender a tocar la guitarra O que aprenda el música Y a ver si así conectamos No sé qué Y al final El maestro de... Maestro De profesor de guitarra Es el Joseph Gordon-Lewitt Que le hace online Y tal y cual Bueno, parece una peli así Como bonita Está bien, está bien La hija de Bono ¿Qué me dices? ¿Es la hija de Bono? Es que yo no sé quién es ella Por eso estaba mirando Sí, no te suena Seguro que si la... Es que igual de canto No la regalas Si la veo bien O sea, le estoy viendo La cara en Google Y me suena Pero que no la sitúo ahora Exactamente Estoy viendo la cara en Google Como... Luego el día... Acabamos con dos estrenos de cine El día 29 Los mercenarios Que han hecho la cosa esta De cuñado antiguo De poner en vez de la A Un 4 Para poner los mercenarios 4 ¿Sabes? Como de internet De los 2000 O de los 90 Además, yo ahora leo Ríos Todo el rato Claro For Ríos For Ríos Bienvenidos a Rock'n'Roll Bienvenidos Yo leo Mercen for Ríos ¿No? Bueno, pues esta Que les pidieron Que fuese más sangrienta Y tal Yo... Creo yo que... Que da igual Que parante A mí me hace mucha gracia Las películas En las que sale 50 Cent ¿Sí? ¿Por? Pues ya se me dice que van, ¿no? No, no, no Me hace gracia 50 Cent O sea, es que hace poco... Tiene la... Tiene la mandíbula Como para afuera, ¿no? No, pero me hace gracia... Es que no me acuerdo En qué película Le vi hace poco En secundaria Sí, quizás tres veces Pero es gracioso Yo lo hubiera puesto así, ¿eh? ¿Qué? En Villanois Yo hubiera puesto Como me ha puesto En Villanois En el chat Yo lo hubiera puesto así Con García Es bastante gracioso también, ¿eh? Lo que dice Albregar Con García y García Totalmente El queso Totalmente Ayer Sandy y García, ¿eh? Por si acabamos Ayer había en... En el Osasuna Barça En el Osasuna había Cuatro o cinco O seis jugadores Que se llamaban No sé qué García Pablo García Rubén García No sé quién García Por cierto, ¿tú has visto El clip este Que últimamente Estaba viendo mucho Por la internet De Andy García De joven Que entra en la bolsa? No No, pero for real Ah, no, no es Andy García Perdón, Andy García no Ah, vale, vale Robert Downey Jr. De joven No sé por qué he dicho Andy García ¿No has visto este? No me sé Es un clip De Robert Downey Jr. Muy joven, Javier Pero muy joven Vaya, vaya giro No sé por qué he cruzado Andy García Con Robert Downey Jr. Que entra en la bolsa O sea, es un documental De una movida Y es como He hecho una mañana En la bolsa de Wall Street En los años 90 ¿Sabes la típica imagen? Cuando estaba el... Es que encajaba En esa época Encajaba él Pero ¿sabes la típica imagen De la bolsa de Wall Street De año 90? De Entras en un edificio Y hay millones de personas Gritando Pero gritando Con teléfonos Y papeles en la mano Y corriendo por todos lados Esa que hemos visto En algunas películas, ¿no? Pues Andy García ahí dentro Flipando así Con un pase de mitad Otra vez Otra vez Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Y Robert Downey Jr. Luego sale Y se graba Preguntando ¿Dónde está el lavabo, no? Sí Y luego está el clip Diciendo Es el sitio Es el infierno En la vida En el planeta Tierra Es el punto del planeta Más asqueroso Que he visto en mi vida Donde están las personas Más asquerosas ¿No has visto eso? Luego te lo mando Luego me lo pasa Bueno, acabamos con la última película Y nos vamos ya Para mí La película Yo si voy al cine Este mes Quiero ir a ver esta Que el póster No está muy bien Porque No sé si No sé si conocéis The Creator Es una peli Con muy buena pinta Pero Lo de anunciarla De que es del director De Rogue One No me parece un acierto ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya Del director de una peli mala No sacaría yo pecho ¿Sabes? Pero esta peli Echarle un vistazo Es básicamente Una Ahora está muy de moda Las sillas Han tomado conciencia Hay cibors y tal No sé qué Y entonces ¿Cómo se llama? El hijo del Denzel Mira hemos empezado con Denzel Y acabamos con su hijo Increíble Con su hijo Con su hijo Que no se acuerdan John ¿Es Jonathan? No Jonathan O John John ¿Cómo se llama el hijo? John Denzel John Denzel ¿No? John Denzel Bueno ¿Cómo que no hay? Ah bueno Pensaba que decías Esta mirada del trailer Que está súper bien De estas que está Como muy mimada La dirección Del estilo Y eso ¿Sabes? John David John David Washington Ahora resulta que todo el mundo Es fan de Rogue One Eso digo yo Hostia Pensaba que te habías cuajado Pues esta tiene muy buena pinta Básicamente El John Le mandan en una misión A acabar con la última El último arma De la inteligencia artificial Que es un robot No sé qué Y se encuentran Que es un niño Un niño Que es mitad niño Mitad máquina Entonces lo típico De yo no lo puedo matar Yo le voy a querer ¿Se va a decir En la película Ese niño Es un máquina? Bueno Lo primero de todo No pero en serio Mirad el trailer Que la producción Es bestial El trailer es muy bonito Claro El trailer es como muy guay Parece un videojuego chulo ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece Parece Destiny Claro Total Total Por eso te he dicho Un videojuego guay Parece eso Starfield antes de que saliera Y supiésemos la verdad ¿Verdad? Antes de que se destapase el pastel No que aquí no hay menús Tío Que va directo Aquí va directo Ay Dios mío Vale Oye Pero esta es guay Mira yo esta mañana Cuando estaba viendo el documento Antes de hacer el programa Ya he visto esta No tengo ni puta idea Que era O sea Me ha intrigado Y he dicho Uy tú que guay Yo quiero esto Pues no te flipas El diseño de las naves Coño claro Claro O sea Todo lo que Además me gusta que sale El Ken Watanabe También Que siempre da como Tiene como mucha presencia Siempre ¿No? En pantalla A mi me gusta No que es lo que O sea Yo no he visto el video Yo no he visto nada Todo lo que te digo De la gana Que me ha despertado La curiosidad Ha sido solo por el Ah Pues mírate el trailer Ahora cuando acabemos Por el cartel A ver que te parece Oye ¿Qué te parece Si hoy Para despedir esto Le hacemos una raid Al Facu Al Sinvergüenza Al Facu ¿Ya ha vuelto? Ya ha vuelto Hace nada Pero Raid de odio Decirle que mejor Estaba de vacaciones A ver A ver Como vuelvo yo ahora Si quieres despide aquí No te agobies Despide aquí Ya está Da igual Si tengo que poner la salida Entonces eso Ya Oh mira lo que dice Tu cuñado favorito Dice Yo le serví al Kengu a Tanabe Cuando vino a comer En el Joy Joy Aquí en Barcelona ¿Qué me dices? Al Joy Joy Hemos ido unas cuantas veces Nosotros A salir oliendo a comida Sí hombre Es un sitio que está muy bien Pero te lleva la comida A tu casa puesta Te la lleva Te la lleva en la ropita Oh me he quedado con hambre Te la lleva en la ropita Te la lleva en la ropita A ver si pone unos extractores En condiciones Te la lleva en la ropita Le gusta mucho Al restaurante japonés Le gusta mucho Que siempre haya un recuerdo Contigo Sí Sí Les cuesta Les cuesta Les cuesta Les cuesta La tempura Es un poquito Como la lavadora Balai ¿Sabes? Un poquito De ti Pero igualmente Os recomendamos ir al Joy Joy En Barcelona En diagonal Compasos de Gracia Un sitio fenomenal Poneos ropa Que os dé igual O sea Es como el Que la podéis quemar Es como el otro Hacéis una pila afuera Una pila Es como Es como el otro El otro que tenemos Camino a la office Que vamos de vez en cuando Que está súper bueno Pero Tú sabes que la ropa Cuando sale de ahí Para lavarla Es una cosa de los japoneses Es de los japoneses Con la tempura Yo creo que no son fans De los extractores O algo Un poco de todo Pero tenemos que ir a otro Tenemos que ir a la barbecue Tenemos que ir a la barbecue Sí, es verdad Bueno pues Nos vemos esta tarde Que me tengo que preparar Ahora los estrenos De la semana Y todo Bueno Starfield Sí, nos vemos esta tarde Que hay que hablar de Starfield Hay que hablar de las noticias Que hayan Hay que sortear una consola Es que Hay muchas emociones Esta tarde Hay muchas emociones En Chiclan and Friends Uf Baby Jodir Ay, al final no he enseñado esto Que es que el otro día Tío Esto me flipó El otro día Compré esto Abajo Pensando que era simplemente Un gato random normal Y cuando llegué a mi casa Me di cuenta que era solar Esta mierda tan pequeñita Lleva un panel solar Para que no pare nunca Es increíble No pare la máquina Es increíble Es lo mejor que compré ¿Qué gracioso? Que me costó cinco O sea Salía al supermercado Y me dijo mi señora ¿Tienes una misión? Tienes que traerme algo Que me haga ilusión Puede ser lo que tú quieras Da igual Puede ser un chicle Boomer Pero tiene que traerme algo Que me guste Y me fui por ahí Y compré un montón de cosas Y ahora Pongo esto Y lo que pasa es que Lo tengo que poner fuera Allí en la galería Que le dé la luz directamente Para que no pare Ahora Da la voltereta Javier Cuando le da la luz del sol Le entra una potencia Por el ano al gato ¿Qué haces? ¡La voltereta! Y no para De creator No para nada Es lo máximo Gente Muchas gracias Nos vemos esta tarde A las 6 de la tarde Volvemos los tres Pin Floyd A hablar de Sobre todo Evidentemente El tema de la semana Ya va adelante Que va a ser Starfield Por lo demás Sean buena gente Disfruten De sus cosas Mira Javier se ha puesto gris Otra vez Ahora vuelve a salir No te preocupes Y pasen un día Fenomenal Y le das toda la ra Javier ¿Lo tienes ahí? Lo pongo Lo pongo Segundo Y la pasamos bien Al final nos ha enseñado El puzzle Luego lo pongo Luego lo enseño Puzzle Fighter Ahora pongo yo también Ahora lo pongo El vídeo en el Discord Venga pues cuando me digas Pongo anuncio Y raíz Peñita Nos vemos en la 6 Sea buena gente Besi Hasta luego